Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Es vender sus artículos viejos, ¿verdad? Y todo lo que tenga usado lo comienza a vender para poder tener efectivo, porque no hay efectivo. En los bancos dan 200, 200 mil bolívares hasta los monedos. Y si vas a comprar en dólares, te dicen que tienes que gastar toda la moneda completa. No te dan el cambio porque supuestamente, entre comillas, dicen que no hay cambio en el país. Es una forma de cuestionar de que, bueno, tienes que gastar todo juro, juro. Y yo pienso que no debería ser así, porque si estamos aceptando una moneda que no es la nuestra, deberíamos tener, sencillo, deberíamos dar el cambio. Igual que en la moneda oficial que tenemos nosotros, en la moneda de Bolívar. Bueno, esto es un poquito difícil, pero por lo menos yo utilizo ahorita caminar un poquito más y aquí en Caracas, el metro, para transportarme, pues, en las cuestiones así. Porque no utilizo más el efectivo, obviamente, hoy en día para el transporte público. Y el aumento de, bueno, ese transporte público es bestial. Porque si te dan, por ejemplo, un banco 400, por ejemplo, te dan 200. Por ejemplo, el Banco de Venezuela, pero va bastante difícil efectivo. Después de esta situación, es sentido activo. Y como siempre, buscando solucionar la situación, buscando solucionar, salir. Nosotros nos crecemos ante la situación. Mira, ahorita el venezolano es nivel guerrero, qué sé yo, milenio. O sea, uno, si inventa cualquier cosa, cambia, qué sé, de repente una divisa para poder manejar efectivo, que sea pasaje, que es un tema rudo también, el tema transporte, que le cobran lo que le da la gana. Y efectivo es prácticamente nulo en el país, para los que no tenemos accesibilidad a él, ¿no? Pero... ¿Pero siempre dices, hermano, gusta, de alguna manera de conseguirlo? De alguna manera. Uno paga hasta un porcentaje porque me ha tocado. Y me imagino que a ti, a todo el mundo, coño, un avance efectivo y coño, ¡pac! Como dicen ahora, de parte en el brazo porque te quitan 20%, coño, 20%. Entonces te dan mil bolos y tienen que pagar mil doscientos y son doscientos que pegan porque prácticamente son dos pasajes. Fíjate que ellos hicieron 30 bolívares y llegamos a 40 y cobran 100, 150, 200 bolos en una hora que tú vayas o hacia donde vayas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.